Están aquí presentes y ya lo escuchamos a uno de ellos, a los integrantes de la Comisión de Scratches, los ciudadanos autoconvocados porque hay que recordar, Sara, y como lo hicimos durante esta jornada, esta es una causa que inició también gracias a la movilización, a la presión que ejerció de alguna manera la movilización ciudadana. Y también esa movilización, esa presión se hizo sentir durante este juicio porque estuvieron presentes los integrantes de la Comisión de Scratches frente al Palacio de Justicia manifestándose, concentrándose. Gracias, doctor Campo López Moreira. Bueno, ¿cómo se toma esta sentencia? ¿Es lo que se esperaba? ¿Con qué sentimiento se retira hoy de esto? Tengo una emoción que me llena. Tengo una emoción que siente el pueblo paraguayo y es de bien nacido el ser agradecido y mirándote a los ojos a vos y en tus ojos, a todos los periodistas. Esta causa se debe a ustedes, a la prensa, valiente. Nada de esto hubiera ocurrido si la transparencia que ustedes nos regalan hoy, hoy, esta gente que se exorcizó del sistema no hubiera estado presa si no era por ustedes. La prensa valiente, la ciudadanía valiente, la ciudadanía valiente y un país valiente que hoy nos volvió a regalar vacunas. Y me hago cargo de lo que digo. Gracias, en primer lugar, a la prensa y tengo que decir a Mabel Renfell, a ABC, a Natalia Azucolillo, a la gente que empezó esto. Es de bien nacido el ser agradecido. Los paraguayos tenemos que empezar a agradecer. Le agradezco a este tribunal. Vuelvo a creer en la justicia en el Paraguay. Hoy, paraguayos, volvemos a creer. A los tres miembros del tribunal les abrazo y les agradezco. Le agradezco y le pido disculpas a Liliana Caraz, quien sentí que me falló como paraguayo. Hoy le digo a Liliana, Liliana ha hecho un buen trabajo y vamos por más. Falta Ramón González D'Aer y faltan otros crímenes y delitos de esta gente. No puede haber paz y no hay justicia. Y quiero que hable acá la compañera. El abogado Federico Campo López Moreira también está ahí de vera, de la Comisión Scratch de los Ciudadanos Autoconvocados. La presión ciudadana surtió efecto, primero, de esa victoria de verlo a Óscar González D'Aer y a sus hijos sentados en el banquillo de los acusados y muy pronto se espera que vayan a prisión. Es así, una gran satisfacción esta condena. Celebramos toda la ciudadanía porque es una victoria ciudadana. Celebramos esta condena a Óscar González D'Aer, hijo, por corruptos, por significativamente corruptos y hoy el tribunal lo demostró. Celebramos esta victoria ciudadana. Tenemos en cuenta que hemos escrachado a esta persona por más de 22 días frente a su domicilio y esa presión ciudadana hizo que esto sea realidad, sentado en el banquillo de los acusados y hoy condenado a siete años de cárcel, él y su hijo. Es el primero de varios. Es el primero de varios porque vamos a seguir perseverando en el control de los procesos penales por corrupción pública. Y además de esto, todos los corruptos que aún siguen en el poder caerán más temprano que tarde. Doctora, esta condena a Óscar González D'Aer y miento hasta que esto llegue hasta la última instancia. Hasta la última instancia, hasta la última instancia como lo hemos hecho con las otras condenas como los de Víctor Bogado y el Óscar Velázquez, el ex contralor. Y vamos a llegar a una condena firme. Y esta persona que ha sido corrupto, significativamente corrupta, va a pagar en la cárcel todo lo que ha hecho. Él también dominará la justicia y hoy quedarán varios jueces y fiscales libres del poder de este mafioso. Gracias. Gracias. Gracias.